Desde desapariciones como privación de la vida, aumento de vehículos con personas armadas a bordo es lo que desde hace días atemoriza a quienes viven en la comunidad indígena de Bicam, por lo que planteles de educación básica y universidades publicaron la suspensión de clases, algunos otros han optado por las clases virtuales y en los planteles en los que no se suspendieron actividades, los padres han tomado la decisión de no enviar a sus hijos. El delegado de la SEC en Cajeme, Fausto Flores Guerrero, declaró que las escuelas son un entorno seguro y la violencia no debería ser motivo para neutralizar la educación de los menores. No es algo que nosotros apostamos a la normalidad y que en virtud de que se refuercen las medidas del contexto, pues esto no se interrumpa, porque yo creo que el suspender sería también privar de un servicio básico a los muchachos y de alguna manera una parte preventiva de la inseguridad, de la situación de violencia es precisamente que los niños continúen con sus estudios. Obvio, si hay incidentes en los alrededores, pues a nosotros nos corresponde solicitar que se refuerce la seguridad en la comunidad. Creo que las escuelas han demostrado en lo general que son entornos seguros y que de alguna u otra manera ante eventualidades vale más que estén permaneciendo en los planteles. Reconoció que han recibido solicitudes por parte de los planteles educativos de esta comunidad para reforzar la vigilancia y presencia de elementos policíacos, así como también sobre la suspensión formal de las clases. Nosotros como Secretaría de Educación y Cultura ciertamente se han recibido solicitudes de parte de los responsables de las instituciones, de parte de supervisiones, de directivos y los hemos canalizado hacia las instancias de seguridad pública, en este caso nos estamos apoyando con seguridad pública estatal para reforzar en ese rubro la seguridad de las escuelas. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.